Cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos Valentina. Cumpleaños feliz, es tu día y por eso es especial, tus amigos vendrán a celebrar, es tu cumple y por eso estamos aquí, que los cumplas muy feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos Valentina. Cumpleaños feliz, te desean vivir.